¿Qué es la alternancia en las listas de representación proporcional? Sin embargo, debe decirse que Coahuila fue pionero al exigir como una obligación de los partidos políticos desde el año 2013 la paridad, antes de la Reforma Constitucional de 2014 que estableció el principio de paridad a nivel constitucional. También debe decirse que se introdujo por primera vez en la legislación el tema de los bloques de población para evitar que las mujeres fueran postuladas como candidatas en los municipios más pequeños del estado, lo cual fue una medida de avanzada en su momento. ¡Gracias! ¡Gracias!